Continuemos con esta entrega de Noche de Luz y nuestra querida Pamela Sue. ¿Alguna vez has pensado en ser soltera o en extrañar la soltería? No, para nada, para nada en lo absoluto. Yo soy una persona de estar acompañada, me gusta siempre estar con personas. Y yo creo que también parte del éxito de mi carrera de tener una estabilidad también ha sido por tener mi compañero, por tener una vida estable. O sea, yo soy de tener una vida estable, tranquila. Aunque me gusta salir, me gusta disfrutar, tengo mis amigas de todo tipo. Tengo amigas solteras, amigas recién casadas, amigas que son madres igual que yo. O sea, porque es que la vida de casada a mí no me ha limitado, ¿entiendes? Giancarlo me da mi espacio, entonces por eso no tengo por qué extrañarlo. Cuando puedo salir, cuando puedo disfrutar con mis amigas y estar casada. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Y cómo logras el balance como madre? Bueno, no, es que automáticamente tienes un hijo, ya eso es tu prioridad. Entre tantos compromisos laborales, porque vemos que no paras, que estos años han sido de crecimiento y de una evolución extraordinaria en tu carrera. Sí, totalmente. Muchos viajes, un programa diario, muchos compromisos, magistría de ceremonia. ¿Cómo lo logras? Planificación, totalmente. Yo llevo y busco a Alonso todos los días al colegio. Para mí eso es un tiempo que no puedo negociar. Me fascina hacerlo. Cuando lo llevo, me quedo un rato en el colegio. Cuando lo voy a buscar, también entro, juego con sus amiguitos, me quedo con él. A sus cumpleaños también, cuando no puedo hacerlo, mi mamá está ahí, que es para mí como una segunda madre con Alonso. Y para mí el tiempo con él es innegociable. Los fines de semana tratamos de salir de la ciudad, de compartir en la playa con él. O sea, de darle a él su espacio, su calidad y cantidad de tiempo, que es sumamente importante. Dicen que los dominicanos, cuando tenemos amores, nos preguntan que cuándo viene el matrimonio. ¿Cuándo viene el matrimonio? ¿Cuándo vienen los hijos? ¿Cuándo tienes el primero? ¿Cuándo viene el segundo? ¿Cuándo viene el segundo? Tú sabes, yo no quiero esperar mucho tiempo. A mí me gustaría que Alonso y un segundo hijo o hija no se lleven mucho tiempo, que puedan ser compañeros, que puedan crecer juntos. En este primer semestre del año, realmente no lo tenemos planificado, porque hasta julio realmente ambos, Giancarlo y Giancarlo, ya estamos comprometidos con diferentes proyectos, viajes también. Entonces yo creo que en julio es que voy a estar por la Toscana. Yo creo que la Toscana es un buen lugar para hacer esa diligencia. ¿Eres romántica tú? Sí, yo entiendo que sí. ¿Quién mujer no lo es? Yo creo que todas las mujeres, aunque decimos que no me gustan las cosas cursi, todas mujeres sí, sí les gustan. ¿Qué haces en tu tiempo libre con tu pareja? Salimos mucho de fin de semana, salimos mucho fuera de la ciudad, compartir, estar muy en familia. Gian y yo no somos muy aventureros, aunque siempre decimos vamos a hacer turismo interno y esto, por aquí, por allá, pero siempre estamos como en familia o nos vamos a Aravacó, nos vamos a Punta Tana, retirados completamente. Obviamente no puedo evitar preguntarte cuál fue la fórmula de quedar tan perfecta y delgada luego de Alonso. De hecho, aquí te estaban murmurando antes de que tú llegaras, pregúntale cómo se puso tan delgada tan rápido. Eso fue un milagro de Dios. Yo nunca en mi vida me imaginé que eso me iba a suceder a mí. Yo al contrario decía, bueno, después que yo di a Alonso, nada más el hecho de que yo anhelaba tanto tener un hijo, me va a poder sostener de lo desastrosa que voy a quedar. Eso era lo que yo pensaba. A las dos semanas de tener a Alonso, yo me puse mi skinny jeans, o sea, unos pantalones pitillos, y al mes a mí solamente me quedaban cuatro libras por encima del peso con el que quedé embarazada. O sea, fue súper rápido. Y bueno, yo amamantaba, estaba lactando, y realmente no sé qué pasó a mi metabolismo. O sea, yo no sé, tú me preguntas y yo no sé qué pasó. Hemos visto en los últimos años una invasión de la cultura fitness dentro de las figuras del espectáculo. ¿Lo haces tú como régimen de vida? ¿Vas al gimnasio? Si lo fuera se me notara, ¿verdad? No, para nada. Yo he intentado, yo en ese aspecto, mira, yo soy muy disciplinada con mi vida laboral, pero en ese aspecto de disciplina a mí me falta, me falta disciplina. Yo desde que me llega a una reunión, yo tumbo el gimnasio y acojo la reunión, en vez de acomodarlo, eso es lo que yo debería hacer. Pero me gustaría ser más disciplinada con los ejercicios, con la vida en ese aspecto saludable. Y sé que pudiera estar muchísimo mejor, pero bueno, sí, uno imagina, te cogea por algún lado. Durante esta conversación he hablado en más de una oportunidad de tu evolución dentro de los medios. Sé que en la actualidad eres una de las figuras jóvenes más consolidadas. ¿Cómo lo vives y hacia dónde piensas tú que va tu carrera? ¿Dónde te vislumbra en un futuro? Lo vivo a plenitud, porque esta es mi pasión. O sea, lo que yo hago, lo hago con pasión, porque me gusta, o sea, me encanta estar frente a una cámara, me encanta comunicar, yo digo que a veces yo cuando estoy detrás de cámara yo debería callarme la boca para descansar de tanto que hablo. Y no, o sea, para mí hablar es, me drena, me hace sentir bien. Lo vivo a plenitud. Y fue el sueño que visualicé desde siempre, desde pequeña. O sea, nunca me imaginé siendo otra cosa que lo que hago hoy en día. O sea, que al verlo materializarse, lo vivo a plenitud. Trato todos los días de ser mejor, no para romperle los ojos a los demás, sino por mí, porque me gusta, me gusta. Yo soy muy competitiva, competir conmigo misma, eso me gusta. Y me visualizo realmente, para ser honesta, o sea, haciendo lo que hago, me gustaría internacionalizar mi trabajo. Eso me gustaría. Siempre dentro del entretenimiento. Sí, totalmente, totalmente. No me visualizas haciendo otra cosa. O sea, todo lo que es arte. Volver a actuar, me encanta la actuación. Y volver a actuar es algo que me llama mucho la atención. Cine, teatro. Pero mientras tanto, muy enfocada en esto, porque tú que estás en el negocio de la televisión, la televisión, aunque tú sales una vez a la semana, yo salgo aunque sea una hora a todos los diarias, es mucho trabajo detrás. Es mucho, mucho trabajo. Y a veces tú dices, bueno, tú quieres hacer radio. Sí, me gustaría hacer radio, pero al menos no tengo el tiempo. Entonces, voy a tener que sacrificar algo. Y no estoy dispuesta ni a sacrificar ni mi casa, ni mi hijo, ni el trabajo que estoy haciendo ahora, hoy en día. Dentro del cine que estás esperando, ¿el papel protagónico de tu vida? ¿Has evaluado guiones? No, tú sabes que yo para hacer cine no exijo ser el protagónico. O sea, yo entiendo que un buen papel puede durar hasta cinco segundos. Y si es bueno y lo haces bien, pues es maravilloso. La propuesta. ¿Buena o villana? No, cualquiera. Cualquiera. Me gustaría ser villana. Me gustaría ser, no, cualquiera de las dos. Totalmente. Yo creo que una villana podría ser chulo por desdoblarse. Y también lo que significa para ti como persona. O sea, lograr lo que quede bien hecho. Eso me gustaría también. Lo ideal es que tendremos muchos referentes en nuestro viaje a Canes. Bueno. Salud. Muchas razones para brindar. Bueno. Por el éxito, por el crecimiento, por la familia, por el amor y por esta gran oportunidad de estar con una gran amiga. Amén. Allá viviremos experiencias. Qué bueno. Tú sabes que Noche de Luz no se quedará aquí. Noche de Luz te dará seguimiento permanente. Perfecto. Porque estaremos en tu casa, en tu hogar, sobre todo hurgando. Que te llevarás para Canes. Perfecto. Chulísimo. A tu salud. Gracias por este momento. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos como cada sábado. Espero que hayan disfrutado de nuestro contenido. Una vez más, gracias por haber elegido el programa de las exclusivas. Noche de Luz. A la salud de ustedes. Salud. 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 Gracias por ver el video.